¿Qué le parece que los alumnos puedan dar su opinión sobre los presupuestos participativos y expresarlo mediante el voto? Pues que es la forma más bonita que hay de poder decidir participando. De hecho es una iniciativa que ya puse yo en marcha en la anterior legislatura cuando también era alcaldesa y es una de las actividades de las que cuando ya no sea alcaldesa más orgullosa me voy a sentir. Y quiero que sepáis la importancia que tiene el poder decidir con el dinero que en este caso os da el Ayuntamiento poder participar y decidir entre todos en qué consideráis que es mejor y es más necesario llevar a cabo una obra, una actuación o la que decida la mayoría. Y la segunda pregunta es ¿cuál cree que ha sido el papel de los niños y los colegios durante la pandemia? Pues en primer lugar yo lo dije, los colegios pero sobre todo la comunidad educativa y los docentes han hecho una grandísima labor, han tenido mucha paciencia, han sabido reinventarse cada mes al principio de la pandemia, perdón, cada semana, cada día y desde aquí mi reconocimiento público a todos los profesionales de la enseñanza. Han hecho una grandísima labor, se han esmerado y también han trabajado con todas las administraciones para que los niños que se quedaran en sus casas o que no tuvieran medios, las administraciones pudiéramos poner esas herramientas para que todos tuvieran tablet, ordenador, etcétera. Y los niños pues sois los que mejor os habéis portado, sois unos campeones, porque fue muy difícil no poder salir de casa y lo habéis hecho todos, todos, todos muy bien. Y por eso yo, cuando acabe esta pandemia, me comprometí con todos a hacer una gran fiesta y que sepáis que no se me ha olvidado. Pero cuando acabe la pandemia, que todavía quedan muchos meses. Así que los grandes héroes, junto a los sanitarios, a los que todos aplaudíamos en los balcones de nuestras casas, yo aplaudo a los niños y en especial a vosotros. Muchas gracias. Y aparte, feliz Día de la Madre. Muchas gracias, cariño. Eso es porque sabes que soy madre, ¿no? Continúe. Señora alcaldesa, ¿por qué no se destina el dinero de los presupuestos participativos a acondicionar las vías de acceso a los centros educativos? Para acondicionar las vías a los accesos también no significa que le tengamos que quitar el dinero a los presupuestos participativos. ¿A ti te gustaría que desaparecieran los presupuestos participativos para tener mejor vías de acceso? ¿No crees que es mejor ahora que tengas aquí a la alcaldesa y que sabes que somos muy sensibles a que hagáis muchas y muy buenas cosas y de calidad en los centros educativos públicos, que lo que hagamos es tomar buena nota y mantener el dinero de los presupuestos participativos y tomar yo ahora muy buena nota para mejorar los accesos? Perfecto. Muchas gracias. Señora alcaldesa, ¿usted ha pensado que alguna de las propuestas hechas por el alumnado no iba a llegar a ser posible por el estado actual de la pandemia? Nunca lo he pensado porque siempre, siempre, ante la pandemia, el Ayuntamiento de Cartagena, aunque no hubierais que funcionara por fuera, por dentro estábamos sin parar de trabajar. ¿Sabéis para qué? Para tener presupuesto. ¿Verdad que en una casa sin dinero no se puede comprar pan? Pues en un ayuntamiento, si no tenemos presupuesto aprobado, no hubiéramos podido hacer nada. Por eso teníamos muy claro que teníamos que tener presupuesto para que las actuaciones que salieran de los presupuestos participativos, los coles pudieran tener dinero para ejecutarlos. Y además, ¿crees que la votación del alumnado puede llevar a la mejor inversión posible? Por supuesto. Lo mejor es que elijan los protagonistas. Porque la alcaldesa, ¿por qué tiene que decidir la actuación que quiere? O la concejala de educación. Son las personas que habitan los lugares los que tienen que hacerlo. Que sepáis que los presupuestos participativos en los centros educativos es un ejemplo de lo que está haciendo el Ayuntamiento de cara a la sociedad. Y queríamos que ya desde el cole lo vierais desde muy pequeños. Porque eso es lo importante en la vida. No imponer las cosas. Elegir entre todos. Y verdad que al final lo que quieren más número de personas y la mayoría, ¿qué será? Lo que evidentemente quiere la mayoría. Valga la redundancia y es lo mejor para todos. Si elegimos una actuación que solo quieren tres personas y el resto no, ¿a que vamos a estar todos incómodos, tristes? ¿A que sí? Pues esa es la grandeza de los presupuestos participativos. ¿Qué opciones añadirías tú a la lista de presupuestos que hemos elegido entre los alumnos? Pues yo lo que haría en primer lugar es escucharos a vosotros, ver lo que os ha quedado por hacer y luego también hablar con vuestros maestros. ¿Por qué? Porque entre ellos y vosotros sois los que mejor sabéis lo que tienen que hacer en cada centro. Claro. Nunca se me ocurriría, porque no entiendo así ni la vida ni la política, imponer las actuaciones porque sí. Insisto, es que es muy importante y quiero que se os meta en la cabeza, que sé que lo tenéis súper interiorizado y por eso estoy tan orgullosa de vosotros. Participar es decidir. Y por eso queremos que seáis vosotras, vosotros los que decidáis. Así que aquello que quede por hacer, aquello que consideráis que también se podía hacer, tienen que ser toda la comunidad educativa, en este caso el AMPA, el profesorado, los alumnos, entre todos, cómo mejorar vuestra casa. Y digo vuestra casa porque es donde paséis la mayor parte del tiempo. No lo que a mí me apetezca o lo que a mí más me interese. A mí, ¿qué me interesa? Que estéis cómodos y que seáis felices. Y que tengáis las mejores infraestructuras, que dependen del Ayuntamiento, y que estéis en la mayor armonía y ambiente posible. Y eso solamente se puede conseguir escuchando y escuchando, que es lo que yo tengo que hacer. Y luego vosotros participáis y entre todos decidís. Y lo que salga de ahí, entonces ahí estará el Ayuntamiento. ¿Qué le ha parecido a usted la manera en la que hemos participado en esta propuesta a los alumnos de este centro? Bueno, pues he de deciros que os pongo no un sobresaliente. Matrícula de honor. Llevo varios años desde el primer proyecto piloto y la verdad es que me voy con una muy grata sorpresa. Os habéis tomado este proyecto con una seriedad, con una implicación, con una profesionalidad que hasta vuestros compañeros, que controlaban cómo aguardaban los niños que estaban votando, intentando que las medidas de seguridad fueran. Bueno, me habéis dejado perpleja en el sentido más positivo de la palabra. Así que a partir de ahora os pondré como ejemplo a cada centro donde vaya, porque enhorabuena puede estar orgulloso Juan Francisco, la directora, el equipo directivo y, por supuesto, Rosa, que es la funcionaria del Ayuntamiento encargada de ir orientándoos. Pero de verdad que podéis estar muy, muy orgullosos. Es más, si organizáramos unos premios a todos los colegios y centros que han participado, el jurado lo tendría difícil, pero he de deciros que, bajo mi punto de vista, estaríais, como mínimo, entre los finalistas. ¿Te he contestado, no? Señora alcaldesa, ¿en qué se ha basado para poner el precio de los presupuestos participativos? ¿Ha dicho el precio? Pues a mí me hubiera gustado poner más, pero lo importante era decidir entre que todos los centros de Cartagena tuvieran la oportunidad, que pese a la pandemia no sacrificáramos eso y es muy difícil. Tenéis que saber que el Ayuntamiento de Cartagena ha tenido que quitar mucho dinero de sitios que teníamos previstos. ¿Sabéis para qué? Para darle de comer a la gente. ¿Vosotros sabéis que hay gente que antes su papá y su mamá tenían un trabajo y ahora no tienen ni paro? No tienen dinero, no tienen una tablet para poder hacer sus ejercicios, no tienen para comer. ¿Qué ha hecho el Ayuntamiento de Cartagena? Poner más dinero para que a esa gente no le falte lo más importante, que es comer y tener derecho a una educación digna, a que no les falten herramientas. Y por eso, para mí, que fui la propulsora siendo alcaldesa de este proyecto, pues, sinceramente, me hubiera gustado muchísimo más dinero. Pero lo importante es que no lo hemos quitado. Hemos quitado otras actuaciones previstas, pero esto era incuestionable. Así que, por eso, considero que también es importante que tengáis en cuenta que, pese a la pandemia, se han eliminado programas, se han recortado partidas presupuestarias, pero la de los presupuestos participativos, nos negábamos porque era un proyecto importante, ilusionante y que consideramos que va a ser una herramienta que a lo largo de vuestras vidas os va a servir y mucho. Así que, no es, por supuesto, la cantidad soñada la que yo hubiera querido, pero vosotros sabéis que estamos en una pandemia donde ha habido que hacer, que invertir mucho dinero para aquellos niños y familias que lo necesitan y muchísimo. ¡Gracias!